El mediocampista Diego Valdés es uno de los futbolistas más destacados en el fútbol mexicano. El jugador de la América es el máximo asistidor de la competencia y ha marcado 7 tantos, rendimiento que durante este semestre ha generado un importante interés de varios clubes del fútbol europeo. Uno de los conjuntos del viejo continente que pretende incorporar al chileno para la próxima temporada es el gigante de Portugal, Benfica. El equipo luso ya preguntó por Valdés y la respuesta del cuadro mexicano es la exigencia de 12 millones de euros por el pase del jugador. En Turquía también quieren a la actual figura de las águilas, según apuntan los medios de ese país Besiktas. Quiere fichar al volante de la selección chilena cuando se abra el mercado de fichajes en junio. Pero en clubes de la Liga de España sería donde hay más interés por Diego Valdés, y así la aseguró Gastón González, representante del jugador, en diálogo con el medio haz, señaló lo siguiente. Estoy en España y permaneceré acá prácticamente un mes. Es principalmente desde acá donde han surgido la mayor cantidad de consultas por Diego. De momento Valdés se concentra en las semifinales de vuelta que tendrá este domingo, donde saldrá el finalista que enfrentará Tigres para definir el campeón de la Liga MX. ¡Gracias! ¡Gracias!